Con su antallón dorado, José Vera, con su antallón dorado, José Vera, con su antallón dorado, José Vera, con su antallón dorado, tú y yo sí, tú y yo sí, tú y yo sí, tú y yo sí. ¡Qué bueno la presencia de distinguidos José Vera! Gracias, gracias, oye, gracias hermano, buenas noches, buenas noches, un honor para mí, ¡ay Dios mío! Te buscaré, te buscaré en lo más profundo, y en los rincones del mundo, ¡ay amor! Te buscaré, no pararé, no pararé hasta no encontrarte, porque mi vida me dejaste, y no he podido comprender. Te buscaré, te buscaré, te buscaré. En esos tiempos, en esos tiempos, la selección de saber bailar era una cosa muy distinta, ¿verdad que sí? Había que tener estilo. Donde, 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 ustedes hacían coreografía, de verdad. Era con estilismo, ¿no? No, no, no con tanta, eh, eh, ¿cómo te digo? Quizás no con tanta acrobacia, pero, como, con estilismo, o sea, con estilo, swing. Eso lo aprendimos de que bailan. ¿Por qué está lleno bailando? No, todo lo contrario. La sorqueta, los grupos bailan, ¿cuáles? Bueno, en los 90, los grupos internacionales que se destacaron, por ejemplo, Grupo Manía y el Bicrepo, esos grupos bailan, quizás yo creo que lo que deben bajar un poquito, la gente no está como por mirar mucho baile, sino mirar como, como más estilo. Bueno, recuerda que Johnny Ventura, lo que vendía, no era tanta coreografía, era swing, tú lo sabes, es swing en tarima, ¿eh? Realmente ese es el código. Cuando salió la banda joven. La orquesta joven. ¿Por qué está joven? Es tanto viejo ya. Pero, pero déjame terminar. No, 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 jovencito. Lo va a matar, lo va a matar al compañero. Cuando salió la orquesta, hizo un código de baile. Sí. Con la cabeza. Con la cabeza, con el giro. ¿Con? O sea, con el giro de la cabeza, o sea. ¿Cómo? Ah, pero con el pie también. No, no, hacíamos uno, dos y hacíamos el giro. Ok, bien. Enséñame, esto cojo así. ¿Ah? Enséñame. ¿Qué es? Por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Dios quiero. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cómo? Voy. ¡Giro! Señor, ey! ¡Y es fácil! ¡Mirá ahí! 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 Señores, miren, ahorita el palo de cova, ¿para dónde cogió? Para el fundillo de él. ¡Mirá ahí! ¡Mirá ahí! ¡Mirá! O sea, este es el hombre del palo. ¡Ese es el hombre del palo! El batallón... Atención a la gente que le gusta la música del boomerengue. Contactos con el batallón. El batallón dorado. José Vera, el batallón dorado. 8, 29, 3, 80, 15, 45. Tenemos que agarrar el batallón aquí para hacer un programa especial. Claro, claro, claro. O sea, hay que decirle a la gente lo que no saben, que es el batallón dorado. Es un concepto de unidad de cantantes que pegaron y pegamos temas en los 80 y a finales de los 80, todos juntos en tarima. No, porque hay una que hay que respetar lo que es los años dorados del merengue, donde cada cual sube y canta. En el batallón dorado es un concepto merenguero bailable. Ahí nadie va a decir, no, que yo cuando... En los 80, cuando yo tenía el Onda Premio, no, no, no. Ahí se va a cantar y a tocar y a poner a la gente a bailar. Mire, yo quiero que usted escuche lo que es una voz de Ruiseñor. Ay, sí. Y voy a permitirme que Nixon Román, que es nuestro artista... Mi hermano. ...de la acordeón esta noche invitado. Él toca bien. Excelente. No, él toca bien, porque el que toca de verdad es el papá de él. Ah, no, 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 pero venga. Él toca bien. Pero al lado del papá de él, fue una chambra. Él fue un pizanota. Ahora el papá de Rafaelito Román. Sí. Ese toca. Y este, este es un pizanota. Sí. ¿Cómo te va a lo mío? ¿Y a Raúl? ¿Dónde te lo ves a Raúl? ¿Eh? ¿Y a Raúl? Otro pizanota. Al lado de Rafaelito. No, paño, no pa' acá. Sí, me va a acá. ¿Se sabe soñar? ¿Sabes qué? Nixon y yo fuimos compañeros. ¿De atrás? Desde hace mucho tiempo. De banda, de banda. Fue un compañero de banda. De banda, de banda. Graban esto, graban esto ahí. Parache, lo voy a grabar para que lo paute en la revisora. Hagan soñar. Vamos a ver. Lo fuimos, lo fuimos. Y dijo. José Veras. ¡Yepa! Soñar es la vida mía, soñar contigo mi bien, soñar que me das en sueños lo que me niegas después. Soñar es la vida mía, soñar contigo mi bien, soñar contigo mi bien, soñar contigo mi bien, soñar contigo mi bien. En una casita azul, en una casita azul, en una casita azul, en una casita azul, donde las aves se aman, como me querías tú. Soñar es la vida mía, soñar contigo mi bien, soñar contigo mi bien, soñar que me das en sueños lo que me niegas después. Soñar es la vida mía, soñar contigo mi bien, soñar contigo mi bien, soñar contigo mi bien, soñar contigo mi bien. Y yo, anoche soñé, soñé contigo, que eras mi mujer, y yo tu marido, que eras mi mujer, y yo tu marido, cuando desperté, me puse muy triste, cuando desperté, me puse muy triste, porque te llamé, y yo recuerdo triste, porque te llamé, y yo recuerdo triste. Y mira como dice, anoche, anoche soñé contigo, soñaba que me besaba, que cosa maravillosa, anoche contigo, soñaba que me besaba, que cosa maravillosa, anoche contigo, soñaba que me besaba, que cosa maravillosa. ¡Vamos, vamos! Tuve que sí, vamos a ver a 0-1, Luis Román, dímelo a ti. ¡Vamos a bailar! Con eso Román, 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 con eso Román. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, que lo siga, que lo siga! Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besaba De cosa maravillosa Anoche Soñaba que me besaba De cosa maravillosa Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besaba De cosa maravillosa Anoche, que lo siga, que lo siga, que lo siga ¡Seguimos ahí entonces! ¡Ay! ¡Wow! ¡Vuelve noche! ¡Llegó la artista de La Correón! ¡Ven a ver! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, María Dolores, María Dolores La de aquel lado ¡Oye, mamá! ¡María Dolores! ¡Es suave la! La de aquel lado ¡Oye, mamá! ¡Cocina buena! ¡Es suave la! ¡Pero salado! ¡Oye, mamá! ¡Cocina buena! ¡Es suave la! ¡Pero salado! ¡Oye, mamá! ¡Anda! ¡Es suave la! ¡Oye, mamá! ¡Es suave la! ¡Mamá! ¡María Dolores! ¡Es suave la! ¡Tenemos amor! ¡Oye, mamá! María Dolores María Dolores La que bonan Hace lo dulce Debaratao Hace lo dulce Debaratao José Aurelia Ay María Dolores Yolito Campion Allá Oye Wiener Y en Troel Tú sabes Esa es la artista de la Corrión Y se roba viejo José Ay María Dolores María Dolores La de aquel ajo María Dolores La de aquel ajo Cocina buena Pero sal ajo Cocina buena Pero sal ajo Anda diciendo Los hablanos María Dolores Esa es la artista de la Corrión María Dolores Que tenemos amor María Dolores Marino Peña Y se va a colisa Me lleva a colisa Te re re ¡Vamos! ¡Conséntate quieto! ¡Uuuh! ¡Logito! ¡Logito! ¡Eso! ¡Eso, Medli! ¡Nos el cabello, el rino! ¡Y lo llevamos! ¡Oye, eso, Farid Ventura! ¡Los Lince! ¡Suscríbete al canal!